Ovalleur que blanco Ey, Egay Navichiii Play'n Skills Que es lo que hay Tamo' en LA, ey Que es lo que tu quieres, mami Que es lo que tu quieres mami Rенты rodillas Que es lo que tu quieres mami Rенты rodillas Métela con quintura, mami Dale movimiento Métele con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, Perera, de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile o tú eres de Guadilla Sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que en las cancias me sea todo fémur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Salda tiene que meterle al Dale movimiento En verdad, en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento Disculpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando, tienes que meterle al Dale movimiento Tienes si fallas en el intento Pero si no intentas, no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Ey, Iwainabichi, play on skills You need a chill Baby, for real Scott Summers Tamo en LA Mátele con cintura, mami, dale movimiento Mátele con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Que lo que, tamo en LA Que lo que, tamo en LA Michichi, Iwainabichi Tú sabes que no te va a ir Rompe rodillas